Recuerda la noche que estuvimos Recuerda la noche que estuvimos abrazados y besándonos muy tiernamente Yo confiaba en tus caricias, en cual eran mis delicias Y llorando te lo dije, ¿y por qué me dejas así de repente? Ahora me dejaste dentro, ahora me dejaste dentro de mi pecho Una espina clavada, no puedo ya soportarla Ahora que vendrás a sacarla, aunque muera de dolor Si no hay yo quien la saque, ya no iré a buscarla Es una espinita, es una espinita que llevo en el alma Es la que me agobia dentro de mi pecho y me hace recordarla Es una espinita, es una espinita que llevo en el alma Es la que me agobia dentro de mi pecho y me hace recordarla Me sentí morir cuando dijiste Me sentí morir cuando dijiste que me aleje de tu lado Y jamás aquí en tu vida nunca vuelva a molestarte Pero así lo quiso Dios, quitarme de tu camino Pero nunca olvides tú que en esta vida cada quien le tiene su destino Es una espinita, es una espinita que llevo en el alma Es la que me agobia dentro de mi pecho y me hace recordarla Es una espinita, es una espinita que llevo en el alma Es la que me agobia dentro de mi pecho y me hace recordarla Música Música